Hoy hay elecciones municipales en Bariloche, allí está Rodrigo Saliba en vivo para contarnos cómo se vive esta jornada en la ciudad más grande de la provincia de Río Negro y que además tiene una característica particular esta campaña y esta elección que es que la gobernadora es candidata ahora mismo por la intendencia. Hola, Rodrigo. Hola. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen domingo para ustedes. Acá un domingo realmente muy fresco, es típico del invierno obviamente. En este momento donde estamos, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Bariloche, dentro del casco urbano unos 0 grados. Así que empieza un poquito más remolón a la mañana, estamos hablando de que habilitados para el padrón electoral de la ciudad de Bariloche hay 108.000 personas de una población promedio de unos 170.000 habitantes con muchos datos particulares. Por un lado, boleta única. Acá se va a estar eligiendo tanto intendentes como concejales como tribunal de contralor, como decíamos. Tenemos 12 candidatos de diferentes partidos políticos, referentes sociales, referentes de gremios también. Y la particularidad que vos bien marcabas, Santi, que se presenta a la gobernadora de Río Negro, que sobre fin de año va a estar dejando el mandato en manos de quien vuelve a la gobernación de la provincia de Río Negro, el actual senador Alberto Beretinec. Nosotros estamos en la escuela casualmente, en este momento está votando la gobernadora, así que si les parece bien, vamos a ir acercándonos. Hasta hace un ratito habían muchos colegas esperándolo para lo que era el ingreso de la gobernadora de Río Negro. Nosotros vamos a ver si llegamos a entrar al colegio, a ver si la podemos encontrar, a la gobernadora de Río Negro, que, como decíamos, va como candidata a lo que es la Intendencia de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Particularidades, chicos, recién le compartíamos a la producción dos imágenes que llamaron la información. Se nos está yendo un poquito... Se nos está yendo un poco la señal, Rodri. Te estamos perdiendo. A ver si me escuchan ahora. Ahora sí, ahora sí. No te muevas mucho. Bien, vamos. Nos vamos a quedar por acá. A ver, vamos a volver, en realidad, a donde estábamos la señal en la Patagonia. Ustedes saben muy bien que es un poco complicada. Vamos a quedar en la parte de afuera del colegio a ver si recuperamos un poco la señal. Yo no sé si me están escuchando por ahora. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos, Rodri. Bueno, les decía, a ver, ¿qué fecha es hoy, chicos? Cuéntenme ustedes. 3 de septiembre. 3 de septiembre. Bueno, ahí el primer dato llamativo de esta jornada de elecciones en la ciudad de Bariloche. El comprobante que les están entregando a los votantes, hablábamos de 108.000 personas habilitadas. Tiene otra fecha. ¿Cómo tiene otra fecha? ¿Por qué? Porque está figurando el papelito clásico que nos entregan para votar. Dice 1 de septiembre del 2019. Algo que generó polémica en la mañana. Generó mucha polémica en la mañana. Nosotros hicimos algún contacto con la gente que tiene que administrar esto, obviamente. Y nos decían que están tratando de sacar una resolución lo antes posible para solucionar eso. A ver, los papeles no se van a cambiar. Pero nos decían algunos vecinos de que ya recibieron, los primeros que votaron sobre la mañana, ya recibieron este comprobante con esa fecha. Seguramente ustedes ya la están compartiendo, esa imagen. Por un lado, nos decían que algunos les firmaron del lado de atrás el papel, la autoridad de mesa, para corroborar que es la fecha actual. Por el otro lado, nos decían que, bueno, están esperando definitivamente una resolución por parte de la Junta Electoral para ver qué pasa con esto. Porque hay que ver qué soporte legal puede tener una firma certificando la fecha, ¿no? Claro. Te quería hacer una última consulta. Y es por qué todo está desdoblado. ¿Por qué las elecciones municipales se hacen solitas y no se hicieron con las de gobernador o con las nacionales? No sé. Es una buena pregunta. Es la pregunta de siempre, ¿no? A ver, yo creo que acá, más allá de estar desdobladas, creo que el punto positivo es esta boleta única. Uno entra al cuarto oscuro y ya no se da esa imagen como la que vimos en Las PASO de tanta boleta, tanto papel dando vuelta. Acá es una sola boleta que tiene los 12 candidatos, los concejales y el tribunal de contralor. Uno marca con la biroma en los cuadritos, lo dobla, ni siquiera va en un sobre y lo mete finalmente dentro del buzón. Sí, a ver, lo ideal sería de que tanto las elecciones a gobernador como las elecciones a las diferentes intendencias, no solo de la provincia de Río Negro, sino a nivel nacional, se hagan todas juntas, ¿no? La explicación, la respuesta puntual, paulita, no la tenemos, pero bueno, es algo que se viene criticando de hace años. Bueno, volvemos en un ratito, si te parece. Así será, que tengan una hermosa mañana de domingo. Igualmente.